El vino es mi pasión, es mi forma de vida. Desde Monterrey yo recibo en tiempo real información sobre nuestros viñedos en España. Esto nos permite a través de las fotografías que recibimos gracias a los satélites, determinar las temperaturas de las vides y poder tomar decisiones, por ejemplo, sobre el riego que se necesita en ciertas áreas de nuestros viñedos. Hay más de 3.000 satélites y vehículos espaciales en órbita y los utilizamos hoy día para muchos fines, en particular para aplicaciones agrícolas. Algunos de estos satélites tienen que llegar a soportar temperaturas superiores a los 2.000 grados centígrados y por supuesto tienen que estar hechos de materiales que permitan resistirlo. La Fórmula 1 es un muy buen banco de pruebas, ya que los motores y los tubos de escape de los monoplazas soportan un rango de temperaturas muy similar y por lo tanto tenemos que utilizar materiales muy similares. La Fórmula 1 es un gran paso para mejorar la calidad de nuestros cultivos, del trabajo y para mejorar la vida de las personas que trabajamos en el campo.